Integrantes de Antorcha Campesina marcharon por el primer cuadro del centro de la ciudad y cerraron la vialidad para demandar la entrega de subsidio para el campo, el cual asciende aproximadamente a 40 millones de pesos, informó el integrante del Consejo Estatal, Guillermo Piña. El subsidio para semilla fertilizante y fungicida para los productores de plátano de la zona de San Rafael y 10 tianguis agropecuarios asciende más o menos en números redondos como a 40 millones de pesos. Lo que nos dice la Secretaría de Finanzas es que ya el recurso lo tiene CEDARPA, pero que por problemas administrativos, es lo que nos han dicho los profesionales de CEDARPA, no se están ya aplicando. Y es que dijo que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca no les ha entregado el recurso, lo que preocupa a los campesinos, pues ya a finales del mes de mayo deberán comenzar con la siembra de maíz, plátano en las diferentes zonas del centro. Pues en este año ya estamos a mediados prácticamente de mayo, la siembra se hace tan presto que hagan las primeras lluvias a principios de junio y se requiere que de inmediato la CEDARPA pues entregue estos insumos subsidiados al 50. De igual forma descartó que esto se deba al tiempo electoral que vive Veracruz, pues dejó en claro que la siembra de maíz ya se tiene que hacer en este mes y de no tener los fertilizantes a tiempo, el tiempo se les pasará a los campesinos y se quedarán sin cosecha. Bueno, está muy claro el planteamiento que yo hago. Si ha habido una relación de trabajo para beneficiar a veracruzanos con el gobierno del estado, de ninguna manera eso nos lleva a que nosotros no tengamos que exigir ahí donde tenemos razón, donde se trata de familias veracruzanas que están requiriendo de ese apoyo para poder salir adelante con sus familias. ¿O sea que alguien no está cumpliendo con su trabajo? Desde luego que nos estamos exigiéndole al gobierno que ponga la parte que le toca, porque los campesinos están dispuestos a poner el 50% del costo de las semillas, de los fertilizantes. En ese sentido dijo que permanecerán en un plantón indefinido hasta que el gobierno resuelva su problemática, informó para OYTV, Telmetzel Miranda.